Va a estar también Anita, si viene ahora a tocar Anita y va a estar ahí en el Vorterix, que es el teatro de la radio, ¿no? Está muy bueno, qué bueno. ¿Te gustaría tener un teatro de la clásica? Estaría muy cheto, ¿no? Pero antes, antes de tener el teatro, la clásica tiene que hacer una obra de teatro. Ah, Tomás, perdón. ¿Una obra de teatro? Sí, tenemos que hacer un teatro. Pero podemos inaugurarlo al teatro con la obra. Puede ser, pero yo miré a México a hacer el teatro. Ah, está bueno, me gusta, me gusta. Bueno, lo que decían de Chicken Little también. Y Coto deja su mensaje y pide una reacción, que la estaremos leyendo en la próxima reacción. Y dice, el chat sigue llegando mensajes. Saludos, chicos. Chale. Apenas empezaron Villegas. Sí, acabamos de arrancar. Buenas tardes, ya tienen rato reaccionando. No, recién arranca este programa. Hoy parte 2 de Adrián Marcelo, sí. No me acuerdo cuál era. Manda el chat cuál era la que habíamos hecho con Alfredo. Y bueno, mi sueño es que Kunko narra un gol de la América. Dice Miki. Yo no estoy ya, no estoy, no sé si fuera de vigencia, pero sí fuera de ritmo en cuanto a los relatos. Pero algún día podemos hacer algo, relatar el partido de la América. O sea, si nos organizamos podemos hacer. ¿Vos tenés mal comentarlo, Alfred? Pasa que yo te tengo que dar. La semifinal de la Champions League. Yo te tengo que dar una noticia. ¿Cuál? Tengo un proyecto. A ver. ¿Un proyecto de qué? ¿De stream? Para la radio. Ajá, para la radio, me gusta. Cubrir a nuestra selección de México en la Copa América. Me gusta. Cuando juega. Argentina y México, que serían los... Claro, yo de Argentina no me encargo, porque no me invitaron. Entonces, me autoinvito a cubrir México. Bueno, yo te invito a ir a Argentina. No, no, yo voy a cubrir México, yo nomás. Pero está bueno. Encima, vos sos parte de ese proyecto. Vos tenés que relatar y yo tengo que comentar y no voy a tener que operar el partido de México. ¿Estás? Sí. Listo. En vivo, ¿no? Lo cerramos en vivo. ¿Cuántas personas hay? 58. 58 testigos. 59, 60, 61 personas son testigos. No le avisen a nadie. Somos nosotros nomás. No podemos, por las dudas, no podemos pasar imagen del partido. Ah, claro, eso no. Pero lo vamos a cubrir peor. La vamos a poner una linda imagen. Nos la vamos a bancar. Nos piden Chile. Bueno, Argentina juega con Chile. Entonces, date por... Banco Chile, ¿no? Banco Chile. Pero yo relato a Argentina y México. Tanto tiempo ya lo tengo. Pero podríamos conseguir a alguien de la radio que se ofrezca el colo. Es gran relator. ¿Tenemos horarios de esos partidos? Sí. Sí, sí, sí. Días y horarios necesito como para que nos vaya haciendo la cabeza. Para, para. Frenemos esta reacción. Ya la hacemos. Ajá. Pero cerremos este proyecto primero. ¿Qué les parece? No, corté igual porque esto queda como video. Sí, por supuesto. El nuevo proyecto de la clásica. Anuncia clásica, nuevo proyecto. Adrián Marcelo, parte 2. Ya vamos con eso. Ahora estamos cerrando. ¿Cuál es la que? Ajá, ¿sabes cuál tenemos que hacer? La del changuito. La del changuito. Pero pará, pará. Estamos cerrando el proyecto de que la clásica cubra la selección mexicana de fútbol en la próxima Copa América. Salvo que Alfie se pelee con Junco. Y probablemente Chile. Argentina, México y en veremos Chile. Falta equipo para Chile, digamos. Hay que conseguir. Claro, falta, digamos. El equipo de México está cerrado. Está cerrado. Está acá en el estudio. De Argentina ya no sé. ¿Qué dice la gente? Yo te apoyo, Alfie. Dice Miguel López. Algo de Mateo. A ver. Pará, 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 pará. Pará. A ver. Grupo A, Argentina y Grupo B, México. Vamos a ver México directamente. Acá está el equipo de México. Después ven el de Argentina ustedes. Bueno. Ahí tenés jornada 1. Sábado 22 de junio. 22 horas. ¿Pero eso es horario argentino, Nahuel? Sí, es de la nación. Así que tiene que ser horario. Me encanta. Pará, pará, pará. Me encanta el horario. ¿Argentina juega el jueves a qué hora? 21. Bien. Sábado 22 horas lo hacemos contra Jamaica. Uh, qué lindo horario. Sí. No le cagamos ningún programa. No, o sea, hacemos con quizá de previa y le metemos... Hijo de puta, explotación la hora de la coche. Hijo de cuca. Hijo de cuca. Meta, meta. Dale. Es que los sábados son de la... Ah, pero espera, espera, espera. Ajá. Hay que rezar que no puede San Martín. A las 22. Ay, bueno, esa es la única condición. Es la... Que quede claro que, lamentablemente, San Martín tiene prioridad en la clásica. Esperemos que no coincida. Porque, claro, en la clásica, digamos, todas las cosas salen... Los proyectos extras salen como gratis, sin auspiciantes. En cambio, San Martín tiene auspiciantes todo el año. Ahora, si alguien en México quiere ser auspiciante, venga. Igual. Venga. Lo siento, San Martín. No, no, jamás. Bueno, entonces, pará. De no fallar nada, sábado 22 de junio, México, 22 horas argentinas contra Jamaica. Transmisión de Radio La Clásica. En México son 3 horas menos. 19 horas. 19 horas. Eh, pero, loco, lo tienen que ver por acá. Sí, tienen que apoyar. Lo tienen que ver por acá. Quiero que... Que recibir dona y... Eh, y necesito que apoyen también a la selección. Yo les veo que le están diciendo que no va a pasar fase de grupos. Yo necesito que lo apoyen, loco. Eso... Nosotros lo estamos por hacer, que somos argentinos. ¿Cómo nos vamos a apoyar? Sí, yo estoy a muerte. Bueno, para, es el partido número uno, son tres. Vamos al segundo. Fecha 2, miércoles 26 de junio. ¿A qué hora? 22 horas. Con Venezuela. Y habría que preguntar a Friki si... Si cede. Si cede. Cede Friki. Cede Friki. Ok, ok. Ya tenemos dos partidos adentro. Ok, hay dos partidos. San Martín no va a jugar un miércoles. No, salvo que sea Copa Argentina, que no creo que pasemos primera ronda, pero... Pero bueno, ya se dio Friki. El primer inconveniente, listo. Nos queda un partido, domingo. Sí. A la noche. Domingo 21 horas, con Ecuador. Que ceda San Martín. Sí, es un grupo bastante accesible. Más allá de que Venezuela y Ecuador son cuquitos, minis cuquitos. Pasa que México para mí, para mí, tiene un grupo fácil. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Tiene que ganarle a dos selecciones que son inferiores a ellos, a él. Sí. Venezuela-Jamaica. Sí. Y ya clasifica. Y después pone suplentes en la fecha 3. Que pase lo que pase contra Ecuador. Que pase lo que pase. Pero ellos ya están en octavos de final. En cuartos. Esta Copa América es con cuartos. ¿Entendés? Ajá. Cerramos ahí. Listo. Y a ver, por darle una ojeadita, los octavos, si México... Los cuartos. Los cuartos, perdón, perdón, tengo los octavos. ¿Tienen fecha o no? Sí. Están, pero para, para. ¿Sería primero o segundo del grupo B? Ahí está, bien. Bien, el segundo del grupo B va con el primero de la que podría ser Argentina. Posiblemente. Jueves 4 de julio, 22 horas. Hay que hablar con Emi White. Bien, no, pero la Argentina yo creo que se va a transmitir. Va a ceder, va a ceder. O puede tocar, si sale primero en su grupo, el viernes 5 de julio, a las 22 horas también. ¿Hay que hablar con un previo? Yo creo que... Va a ceder. Va a ceder. Bien, perfecto. Supongamos que pase esa ronda, que sería el partido 1-2. Sería el partido 2 o no, de cuartos. Vamos a la semi, a ver. Uy, yo ahí ya no... Creo que sería el martes 9 de julio. Uy, feriado. Feriado en la Argentina. 21 horas, día histórico. ¿Qué cae? ¿Martes? Martes. Hay que hablar con la taberna. Pero sí, va a tener que ceder. Hay que hablar con la taberna, pero me parece... Acá el productor dice que cede, bueno. O miércoles 10 de julio, pero no, yo creo que va a tocar en la del martes. Según mis cálculos, da el martes. No puede tocar el miércoles. Claro, porque partido 1 o 2. Claro. Bueno, a ver. Martes 9 de julio, recordemos día de la independencia argentina. Y la final o tercer puesto sería, ya te digo, Alfred. ¿México finalista? Sábado 13 de julio o domingo 14 de julio, ambos 21 horas. Banco. Me gusta, ¿eh? No es larga la Copa Mexicana. Es bastante cortita. Al margen de que no es larga, le quiero decir a la gente, yo les juro, les estoy sincero, sentía que iba a complicar muchísimo más a la programación de la Clásica. Sí, yo estaba seguro que era a las 16 todos los partidos. Y no lo hace, no lo hace. No, perjudica muy poco. Así que, si Dios quiere, lo vamos a hacer, ¿eh? Bueno. ¿Cerramos entonces? Banca el proyecto, sí, miren. Listo. Cerrado. Cerrado. Listo. Listo. Tiembla Martironi y Luis García, que llegaron Alf y Cunco, dice. Ahora, yo creo que necesitamos merchandising, ¿eh? Ah, 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 ah. Yo vendré lukeado para la ocasión. Justo. Nahuel y yo no tenemos ropa mexicana. Pero hay que conseguir. Yo creo que alguien nos va a tirar un centro. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Vamos a conseguir. ¿De la selección? Y sí, obvio. Obvio, obvio. Bien. ¿Algo vamos a conseguir? Nahuel, no vamos a venir en bolas. ¿Después algún hincha de Chivas quiere tirar una camiseta? ¿Alguien de Chivas, de la América, de Monterrey, de Tigre, del Juárez, del que sea? O si alguien de Argentina. Ya veremos. Ya veremos, pero la vamos a cubrir. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho la del Necaxa. Es buena. O la del Toluca. La del Toluca la tengo muy vinculada al paraguayo este que jugaba. Creo que es Saturdino Cardoso. Sí. Que ha jugado muchos años ahí. Yo, lo debo confesar, he hecho un informe de Cuauhtémoc Blanco. Siempre me cuesta pronunciarlo. Sí, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Blanco. Y me ha enamorado su juego. Entonces, no me vendría mal tener la de cualquier equipo en la que él ha jugado. Vendría a ser como un Riquelme mexicano. Sí. Va por ahí. Sacando las diferencias. Sí, no, obvio, el estilo y todo lo demás, pero es como un 10 clásico. Y las posiciones. O sea, él era como más un media punta, más que lo que jugaba Riquelme. Uy, la del Pumas a mí me encanta. Sí, eh. Mirá, dice What. Pero fuera de joda, la del Pumas me encanta porque tiene un Pumas gigante. Tiene el Pumas ahí, sí. Y la publicidad va abajo. O sea, no es que la publicidad va arriba del Pumas. No, va de abajo. Sí, es hermoso. No, va en el pecho. Va abajo y me encanta. Y encima es el equipo de la universidad. ¿De la universidad? Sí, sí, sí. O sea, más fachero. Así que bueno, necesitamos merchandising para la Copa América. ¿Te gustaría que la universidad donde vas vos tenga un equipo de fútbol? No. ¿Por qué? O sea, que jueguen los alumnos al principio y bueno, si en algún momento se hace profesional, se hace. Igual tienen, creo. Tienen, sí existe eso, pero es interfacultades. No, 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 no. ¿Te gustaría? ¿Vos jugás para tu... Jugué, jugué en su momento. ¿Y qué tal? Bien, bien. ¿O qué va fuera en fase grupo? Sí, Cardoso, Cardoso. Exactamente. Sí, él dije. Bueno, dije él, ¿no? Salduridino Cardoso. ¿Por qué apoyan al fútbol? Creo que es Oscar del primer nombre. Todos aquí, si México es mejor en boxeo y béisbol, básquet. ¿Béisbol? Porque nos gusta el... Sí, béisbol, dice. Porque nos gusta el fútbol. Igual el 4 de mayo pelea Canelo, podemos verla. Contra otro mexicano. Contra... Lo hicimos en Colorado contra... Mejia, Mejia, algo así era el apellido del otro boxeador. Es Sábado también. Bien, perfecto. ¿Pelea con el primo de nuestra ex compañera? No, no, no. No me sale el apellido. Mejía. Mejía. Mejía, gracias. Ahí está. Contra Mejía. Pero Canelo tiene todas las de ganar, ¿eh? A mí me encantaría, para mí, el que me ha sorprendido en el mundo del boxeo, a ver si le damos chance a Jesús Ramírez, es el Piddle Cruz. Es el que tiene más futuro hoy. Es impresionante. Tiene muy poca edad, encima creo que no supera los 25 años. Y ya es campeón. Tiene cara de Piddle, ¿no? Sí, amigo. No, y viste cuando se pone el bozal, cuando sale con el bozal. No, es impresionante, es impresionante. Ah, Munguía es pa... Munguía, bueno, perdón, perdón, perdón. Me olvidé, me olvidé. Son malos, locos. Mirá, Munguía, Munguía. Gracias, gracias, gracias ahí a José, al Oso, a Orny. Gracias, gracias. Bien, mirá, lo tienen muy considerado a Cardoso en el fútbol mexicano. Dice, ese Cardoso era muy bueno el güey. Le dio muchos problemas a Miami. Es que era bueno. Es como cuando alguien de tu rival es muy bueno y vos decís, qué dolor de cabeza el culiao es. Sí, que vos sabés que tenés que hacer un partido perfecto, o te va a meter un gol. Para mí, en mi mundo San Martín, Brian Fernández. Ah, no, yo decía que tipo clásico, con el Pulga nunca me quiero enfrentar. Pero no, 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 no. O sea, le ha hecho dos goles a San Martín, uno oficial y el otro en un amistoso. Y habré jugado 15 partidos. Y no ganó, ganó más San Martín que el Pulga. Sí, pero... Pero sí, sí, lo entiendo, es molesto, obvio. Cuando vino con gimnasia de Jujuy yo me cagué de miedo. Aparte el vago es crack. ¿Vos no te acordás cuando vino con gimnasia de Jujuy? Que tiró la picadita esa que dio en el travesaño. Que parecía que se iba... Yo digo, qué flash. Cuando iba la pelota, cuando él pateó, digo, quiere venir a relajar y la pelota se le va a la tribuna. Porque la pelota iba súper alta y de la nada bajó. Y vio en el travesaño. Y dije, no, este vago es crack. Le entiende. O sea, no sé si sintieron lo mismo ustedes. Que parecía que se iba lejos, lejos. Yo cuando la he visto, para mí se clavaba. O sea, estaba cagado que digo, se clava. La pateé y la clava el hijo de puta. Pero la sensación, vos ya, la tenías de antes que pateé. Sí, la tenía como de, oh, no, lo dejé patear, por favor. Y vos, cuando la viste, no sentías que se iba muy alta. Y sí, y sí. Y de la nada bajó. Pero yo pensé que era por el viento, algo de eso. Después veo el video y te das cuenta que él es... Las mismas vibes que me he dado el otro día que corría la palmera solo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, en el chat dicen, vamos viendo el mejor directo antes de irme al show de Duki. Sí, habló en el grupo de Colorado de Loria. Tocó en Guadalajara anteayer. Y hoy toca en Ciudad de México. Ayer tocó en... Ayer en Guadalajara. Monterrey. En Monterrey. Y hoy toca en CDM. Qué grande. Qué piola, ¿no? Y mandanos fotos. Me gusta mucho. ¿Cómo era la canción de Huracán que cantábamos nosotros? San Lorenzo. Vos sos sortiva. Vos sos amigo de la policía. Falta poco, ya lo vamos a ver. Demostraste por qué sos gloriosa, porque vos sos fiel. Si corriste, si corriste, si corriste y abandonaste. ¿Dónde está el telón que una vez Tinelli te compró? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Cuál? No se ve la que dice Plaza Utele. Pum, 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 pum. San Lorenzo. Vos sos sortiva. Sos amigo de la policía. Globo, globo de mi vida. Vos sos la alegría de mi corazón. Bueno, perdón, perdón. Esto no iba, esto no iba, pero bueno. Folclore, folclore. Hay que decir información, no, no flayada ni gastada ni nada. Información, el equipo de Atlético Tucumán va perdiendo 3 a 0 con Huracán. Dos goles de Nacho Puceto han puesto por arriba a Huracán y ha convertido también Lucas Carrizo. Excelente. Me dicen, resultado corto. Resultado corto, merece más el globo. Bueno, bueno, ahí está, ahí está. Salud grande para el Colo que está cubriendo para Radio La Clásica. Exactamente. Ah, está en vivo, también pueden verlo si quieren, si van a escucharlo ahí los goles del globo. Después de la conquista lo pueden ir a ver. Estoy de acuerdo, pero si me gustaban los de allá por el 2010, ya solo deberían de dar el escudo. Sí. No entiendo. Yo creo que están hablando entre ellos en el chat. Bueno, hasta acá el tema este. Cerramos.